Bueno, antes que nada saludarlos a todos. Es una emoción estar acá en este día, en estos 50 años de ese hito de la clase trabajadora, de la clase estudiantil. En ese momento donde todos los trabajadores se pusieron firmes y dijeron no al golpe de Estado, no a la dictadura. Hola, como habrán visto el día de hoy, lo que quisimos hacer fue empezar esta actividad desde el sitio de la memoria. Y lo que tenemos para leer en este momento es un extracto de algunos párrafos de lo que tiene que ver con la ley 194.641 del sitio de memoria histórica del pasado reciente. El 12 de febrero de 2022, integrantes del colectivo por la memoria de la justicia de Tacuarembó, se presentan ante la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, solicitando que se declare el sitio de memoria el edificio donde funcionó hasta diciembre de 1972, el cuartel del regimiento de caballería brindado número 5, actualmente la Casa de la Cultura de Tacuarembó, y el espacio donde es hoy el taller mecánico de la Intendencia de Tacuarembó. Durante el año 1972, estuvieron detenidos en dicho lugar decenas de hombres y mujeres. Allí fueron sometidos a diversas formas de tortura y abusos. Estuvieron recluidos unos 70 militantes políticos y sociales. Los varones, luego de las torturas, eran alojados en un galpón, donde es hoy el taller mecánico y las mujeres permanecían en lo que era la enfermería de cuartel. Hoy es uno de los salones de la Casa de la Cultura. Muchos de los detenidos y detenidas fueron torturados en el cuartel local, procesados por los militares y enviados a los penales. Con esto se rinde homenaje a las víctimas y recordar los daños que dichos crímenes causaron a la comunidad. Esta ubicación, con muchos vecinos que pasaban, vivían en la zona, permitía que los ciudadanos supieran lo que allí estaba ocurriendo. La gente mayor aún lo recuerda. Ese centro de detención y tortura que afectaba la vida de todo el barrio exteriorizando ese clima de la represión. Por este motivo, la idea de hoy fue comenzar esta actividad en el sitio de memoria y hacer la caminata hasta acá. Así que bueno, agradecerles a todos los que hicieron el recorrido, los que están acá. Y bueno, nunca más terrorismo de Estado.